Por suerte, una alegría para culminar el año, ¿no es cierto? Si bien está faltando unas cuatro fechas, pero bueno, con la diferencia de puntos que ya llevan los chicos, han logrado el campeonato lo que es la Copa de Plata. Bien, la subcomisión siempre, me imagino también, rescatando más que nada el trabajo de los profes, de los chicos en el entrenamiento, de los papás que acompañan, todo ello también se hace un combo que, bueno, además es su malo, que es el título, ¿no? Sí, por supuesto. La verdad que esto es un premio, sinceramente, para toda la gente que nos da una mano. Somos muchas horas que le ponemos por detrás, por ahí hay cosas que a lo mejor no se ven en la cancha, pero constantemente estamos tratando de dar una mano, de logística, de a lo mejor organizarle algún asado a los chicos para juntarlo, poder llevar charlas con el cuerpo técnico, ¿no es cierto?, para ver la proyección del año. Y bueno, esto, por suerte, al menos en una de las categorías que se dé el fruto del resultado este, es importante. Bien, y encima la más grande, ¿no?, que a veces los chicos son adolescentes, es difícil, ellos, algunos ya están jugando en reserva y demás, y que haya sido para ellos, también es muy importante, ¿no? No, por supuesto, este es un trabajo que se hace en conjunto, tenemos, creo que muy pocos clubes y no ninguno, tenemos la suerte de poder trabajar junto con lo que son las divisiones mayores, y bueno, está la pauta que este año, todas las fechas, hay siete convocados, lo que es quinta división, para lo que es tercera, y algunos debutaron en primera, así que, bueno, esto nos da la satisfacción, la tranquilidad de que, bueno, de lo que es divisiones inferiores, estamos alimentando también lo que es el cuerpo de primera, ¿no es cierto? Exactamente, bueno, Sergio, hablábamos recién fuera de cámara, estos chicos que, como bien decía Gustavo, ya están algunos en reserva, otros en primera, pero ¿cuántos años hace que están en el club, no?, y que vienen trabajando todos juntos como un grupo y que se han afianzado totalmente? Sí, este es un grupo, como te decía Meli, que viene ya de varios años, de haber ganado campeonato como salmientista, haber salido subcampeón en argentinito, cuarto en otro año argentinito también, o sea, y también ha tenido su éxito a lo largo de la liga, ¿no?, el año pasado subcampeón de oro, bueno, este año nos toca ser campeones de plata por una contención de sumatoria de puntos, pero a mí es un grupo que viene trabajando en muchos años, y bueno, y se va agrupando más chicos, ahora se va agregando el grupo de sexta, como lo podrán ver las familias, y cada vez más chicos, la verdad que muy orgullosos, ¿no?, o sea, hoy el trabajo no es tan fácil, este, llevar la adolescencia también es complicado, pero bueno, yo como presidente, que hace muchos años que estoy, la verdad que siempre logramos tener algo como por lo menos para reírnos un rato, y no amargarnos tantos a veces, ¿no?, pero bueno, el fútbol es así, y bueno, tenemos que trabajar para que, bueno, después de todo, hemos cambiado también los profesores, todos los profesores ya con títulos, bueno, estamos trabajando como se puede, y bueno, todo nos sale bien, pero bueno, agradezcamos lo que sale bien y disfrutemos de lo que sale bien, ¿no?, lo otro tratemos de solucionarlo en reuniones, el club no es para reírnos siempre, es siempre para discutir cosas y temas, ¿no?, como siempre lo digo, así que voy a agradecer también a todo el cuerpo técnico, a la Comisión de Fútbol Infantil, que se trabaja un montón, y que a veces nos da más ganas de quedarnos en mi casa o en las casas como para no venir a renegar, ¿no?, pero bueno, todavía tenemos ganas de renegar. Exactamente, y bueno, pero los chicos les regalaron el título, así que no se pueden quejar, la verdad, y acá quería hacer otra pregunta, Sergio, que bueno, acá en el club también sirve de contención, de que los chicos se diviertan, de que formen amigos, y que además festejen como en este caso. Sí, sí, como decía Gustavo, hoy tenemos muchos trabajos que no se ven, pero bueno, ese edificio nuevo, esa obra nueva que inauguramos este año, realmente nos ha dado mucha satisfacción, los chicos están todo el día ahí, no van más al club, ahora están otros grupitos, chiquititos, que empiezan, que están comiendo, o sea, eso nos está dando una gran satisfacción, y bueno, los chicos concentrados todos, y hoy, los vemos hoy, vienen todos a practicar, o sea, siguen con unas ganas de jugar bárbaro, ¿no?, eso es muy importante también, ¿no? Exactamente, bueno, vamos a hablar con los profes un poquito, acerca de, bueno, en principio, cómo se ha trabajado el año, cómo ha sido la campaña, para ellos, Sergio nos daba recién un dato, que han perdido un solo partido en todo el año, y bueno, y ahora, a falta de cuatro fechas, ya pudieron consagrarse, ¿qué tal, buenas noches? ¿Qué tal, Meli? No, eso es el esfuerzo del trabajo, se arrancó el 15 de enero, se arrancó la pretemporada con tercera y primera, y bueno, al terminar el año se están viendo los frutos, pero es un grupo muy unido, se arrancó la pretemporada con 22 chicos, y hoy, 17 siguen, así que te pueden imaginar que en la primera temporada, cuatro se bajaron nomás, así que es un grupo muy bueno, y las prácticas, ¿viste?, nos faltan, y bueno, ahí se ven los resultados. Exactamente. ¿Cómo fue justamente el momento del festejo? A los chicos ahora les toca, les queda solo un partido, así que ya pueden estar más relajados en cuanto al trabajo. Sí, mirá, el festejo fue anticipado. Claro, nosotros pensábamos que era por goles, y bueno, era por partido entre sí, pero bueno, se festejó, y bueno, nosotros ahí vimos, estábamos más que seguros que íbamos a sacar el campeonato. Bueno, yo soy un ayudante de Daniel, yo tengo otra categoría, y bueno, me pidió una mano, y bueno, creo que acá entre todos, más que profesores, somos una familia, porque cada uno le da una mano al otro profe, necesita una cosa, necesita otra, estamos continuamente en contacto, y con todo el cuerpo técnico, con los dirigentes. No, la verdad que es un orgullo, es un orgullo, yo no hace mucho que estoy en este club, pero es un club con ganas, con ganas de progresar, no se les cierra las puertas a nadie, todos, todos tienen su oportunidad, yo tengo el grupo de chiquitos, de octava, y vienen chicos de todos lados, y preguntan si pueden venir a practicar, acá nadie se les cierra las puertas, acá todos tienen las puertas abiertas, y bueno, y así se ve, yo en mi categoría empecé con 15 chicos, y hoy tengo 23, 24 chicos, quiere decir que las cosas se están haciendo bien, y la gente confía en nosotros. Exactamente, un torneo de la liga que siempre es muy duro, muy largo, después se dividen en las diferentes copas, y demás, cómo lo van llevando justamente los chicos, por ahí en esta instancia, tienen un poquito menos de partido, pero como decían, nunca faltan, siempre están firmes aquí en las prácticas. Sí, la verdad que en la Copa de Oro tuvimos varias semanas sin jugar, y fue jodido llevar al grupo, pero fue bueno, porque siempre 17, 18 en las prácticas, por más que tuvimos tres semanas sin jugar, uno buscó la vuelta de hacer partidos amistosos, de jugar con tercera y primera, y bueno, gracias a Dios el grupo siguió adelante, y nunca aflojaron, así que bueno, y se ven los resultados. Exacto, como hablábamos recién también con Sergio Gustavo, ellos ya son parte también del fútbol mayor, porque muchos de ellos han formado parte de los equipos de primera y de tercera, y me imagino que eso también es una motivación extra para ellos. Sí, no, ni hablar del 15 de enero que se arrancó la pretemporada, fue con esa idea que varios chicos de quinta, jueguen en tercera, y alguno vaya ya jugándose en primera, y por eso ellos lo supieron, y supieron también aprovechar la oportunidad, porque algunos chicos no saben aprovechar la oportunidad, y ellos del 15 de enero están haciendo la pretemporada, y bueno, se ganaron su lugar, y todos los fines de semana eran 6, 7 jugadores de quinta jugando en tercera, así que muy bueno eso. Ahora, ¿cómo van a terminar el año? ¿Les quedan poquitos partidos, y después ya un poco a descansar, un poco al momento de celebrar y compartir? Sí, la verdad que el último partido, la penúltima fecha en Esperanza ya, y bueno, y poder dar bien en la vuelta olímpica, en la ansiada vuelta olímpica, y bueno, yo desde mi punto de vista, agradecer a los chicos, un muy lindo grupo, y que se dieron a las prácticas, al entrenamiento, a juntarse a comer, digamos, sí, son una familia, como dijo Batata, entre cuerpo técnico, dirigente, a 15 días a comer algo, y bueno, gracias a Dios, se vieron los frutos, con un campeonato. Exactamente. Gustavo, bueno, simplemente si querés para cerrar, algún mensaje para los profes, para los chicos, por parte de la dirigencia. No, sí, los chicos van a entrar seguramente, luego de la penúltima fecha en vacaciones, los dirigentes seguiremos trabajando, ya pensando en lo que es el 2019. Una cosita para acotar, si, como están enchufados los chicos, fíjate que, ya terminaron prácticamente el campeonato, ya son campeones, sin embargo, hoy que es el día de parte física, están todos al pie de cañón, como si sería la primera práctica. Así que bueno, simplemente agradecer el apoyo de los profes, porque, si bien nosotros necesitamos de ellos, que son los pilares fundamentales, para lo que es el día a día con los chicos, ¿no es cierto? Y bueno, seguiremos, si Dios quiere, trabajando en el 2019, y llevar esto, ayudarlo a que siga creciendo. Bueno, nosotros empezamos trabajando con el equipo de primera y reserva, en enero, hicimos toda la pretemporada con ellos, fue muy dura, y estuvimos siempre trabajando a la par, después pasó lo que pasó con uno de los integrantes del equipo, y nosotros hicimos una promesa a raíz de eso, y por suerte, y con toda la dedicación que pusimos, el esfuerzo, el frío que pasamos todas las noches que vinimos a entrenar, todo lo que hicimos, y lo pudimos lograr, que era salir campeón, por cosas, no pudo ser de la de oro, pero fue la de plata, entonces estamos muy orgullosos de haber cumplido esa promesa, que tanto queríamos todos juntos, por el fallecimiento de Nicolás, y bueno, eso fue todo muy duro, pero salimos adelante. Bueno, ¿quieren agradecerle a alguien? ¿Quieren dedicárselo especialmente a Nico, también al cuerpo técnico, aquí al club, a quien un poco se lo quieren dedicar? Agradecer a todo el cuerpo técnico, porque nos brindaron el apoyo de un principio, también desde primeras reservas, que siempre nos tuvieron en cuenta, después la predisposición que estaba acá en el club, cuando veníamos a entrenar, aunque hacía frío, siempre veníamos igual, y agradecer a todo el cuerpo técnico en general. ¿Ahora lo van a celebrar en Esperanza? Creería que sí, donde sea, pero lo vamos a festejar.